Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, no vamos a estar maquillando, o bueno, yo me voy a estar maquillando con lo más caro que tengo en toda mi colección. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y ya hace un tiempo, unos cuantos meses, yo hice un video maquillándome con lo más barato, maquillándome con solo productos en crema, y algunas de ustedes me pidió que hiciera un maquillaje con lo más caro que tengo aquí en mi colección. Entonces, bueno, yo ahorita lo fui sacando, fui buscando precios a ver, porque pensaba que uno era más caro que otro, y resulta que no. Así que nada, aquí tengo los productos. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar cada uno de los productos, y bueno, por ejemplo, el tono de la base o del labial que vaya a usar. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra, voy a acercar un poco la cámara, y entonces vamos a empezar con el primer, y este que yo tengo es de Guerlain. Bueno, y si se dan cuenta, realmente ahí le queda muy poco, porque lo que le queda es todo esto que ven doradito. Eso es todo lo que le queda. Este primer, a mí me gusta, pero no me fascina ni me aloquetea, como digo yo. Es un primer que es hidratante, pero resulta de que a mí se me queda bastante corto. Como pueden ver, obviamente lo he usado porque hay que gastarlo, ¿verdad? Pero realmente no es un primer que yo volvería a comprar. Sinceramente no, porque creo que en el mercado hay muchos que son más económicos, y que por lo menos a mí me hidratan más. No es un primer que sea malo, pero no es un primer que me encante. Como pueden ver, es un primer que es un poquito pegajoso, si se dan cuenta. Y está bastante bien. Yo creo que es un primer que hace bien su trabajo. Aunque no sea muy hidratante, para mi gusto, hace bien su trabajo. Entonces, de base voy a estar usando, por supuesto, déjenme batirla un poquito, mi base de Giorgio Armani. Bueno, esta ya ustedes la han visto por activa, por pasiva. Estuvo en mis favoritos del 19, sí. Es una base que me gusta muchísimo. Yo uso la tonalidad 5, como siempre les he dicho. Esta es la Luminosil Foundation. Hay otra que a mí me gustaría probarla. Que es igual que esta, pero tiene como un bordecito rojo. De todas formas se la voy a poner por aquí, que me encantaría probarla. Pero bueno, ¿sabes, mi amor? Que eso no es muy, muy económico que digamos. Esta base es una base que te da mucha luz al rostro. No tiene una cobertura súper grande, o sea, súper alta, perdón. Es una cobertura de media a baja, diría yo. Pero me gusta el resultado en la piel. Se ve bastante luminoso. Voy a agarrar otro poco, porque agarré muy poco. Voy a agarrar allí. Y sinceramente el resultado aquí, digo aquí, el resultado en la piel me gusta mucho. Entonces, por eso es que es mi favorita. Bueno, y como polvos, buscando los que tengo son estos. Y bueno, estos son los de Hourglass. Como pueden ver aquí, estos son los Ville. Esto, bueno, esto es la única tonalidad que hay. Estos son unos polvos traslúcidos. Y señores, me encantan. Mírenlos allí. Te aportan... Son unos polvos que te aportan un... Por lo menos a mí, que tengo la piel seca, Me aportan un poquitito de brillo, pero, o sea, no glitter. Sino que tienen ese pequeño glow. Me sellan muy bien la cara, pero no me la cartonan. Y bueno, esto es un video de... Maquillándome con mis productos más caros. Pero bueno, les quiero contar por qué es que me gustan tan bien. Miren, allí les voy a mostrar. Esta es la parte del rostro donde me puse. Y esta es la parte del rostro donde no me he sellado. Como pueden ver allí, se puede ver el glow de la base. Y aquí, como pueden ver, se ha matificado un poquito. Pero si se dan cuenta, todavía se puede ver el glow que me ha aportado la base. Y obviamente también el primer. La verdad es que me gustan. Y esto, yo lo recomiendo... Yo no lo recomiendo para pieles grasas. Aunque sé que hay gente que le encanta. No matifica mucho, pero creo que se queda corto para una piel grasa. Pero para pieles mixtas y secas, yo creo que va bastante bien. Bueno, ahora me voy a hacer las cejas, señores. Porque a mí me va como desesperando ver esas cejas así. Y el lápiz que yo uso, que es básicamente el único que tengo y el único que uso, es este, que es de Yves Rocher. Yo uso la tonalidad 01. Como siempre les digo, es la tonalidad exacta de mis cejas. Entonces, bueno, aquí sí que no tengo más opciones que mostrarles este. Porque es el único que uso. Muy bien, entonces, buscando como sombras, la que me sale es la paleta Metropolis de Natasha Denona. Y bueno, estoy pensando realmente ponerle a cámara rápida el maquillaje. Porque realmente va a ser bastante sencillo. Les voy a ir mostrando qué me voy a poner. Pero no voy a ir hablando. Sino que lo vamos a hacer a cámara rápida. Entonces, voy a utilizar esta sombrita. ¡Sino que lo vamos a hacer a cámara rápida! Bueno, y así me quedó el maquillaje. Creo que quedó bastante bien. Aquí intenté hacer, bueno, un delineado con azul. Pero la cosa, yo creo que lo difumí de tanto que ya casi ni se ve. Pero la verdad es que me gusta, me gusta. Bueno, vamos a seguir. Voy a seguir con bronzer. Sí, voy a seguir con bronzer. Y viendo entre mis bronzer, realmente el bronzer más caro que tengo es este. Que es de Charlotte Tilbury. Y este es el Femstar Bronzer & Glow. Bueno, que ustedes lo han visto en todos lados. El espejo está un poco sucio. Y bueno, bueno, es este. Vamos a usarlo. Yo creo, o sea, creo no. Yo sé que esta paleta, no estoy segura si hay tres tonos. Pero sé que hay dos tonalidades. Yo tengo la más clarita. Y señores, miren, con un poquitito. Eso es Jaime que está acabando con la casa. Con un poquitito, miren. El bronzer que te da y la tonalidad me encanta. Porque es como muy neutro. Ni es muy amarilla, ni es naranja, ni es grisácea. Ella está ahí como en el punto. Y me gusta por eso. Ok, aquí vamos a seguir. Y como iluminador, señores, tengo este que es de Bobbi Brown. Yo pensaba que el iluminador más caro que yo tenía era el de Natasha Denona. Y dije, bueno, por curiosidad, vamos a ver realmente si es el más caro. Ah, no, yo me voy a poner iluminador. Primero me voy a poner el colores. Me gusta ponerme el iluminador de último. Pero bueno, les decía que resulta de que pensé que era el de Natasha Denona. Y no, mi amor, resulta que es el de Bobbi Brown. Bueno, por coloretes. Los más caros que tengo también son de Charlotte Tilbury. Y tengo la tonalidad Pillow Talk. Que es como la más famosita que ellos tienen. También tengo el Éxtasis. Este colorete me gusta bastante. Aunque yo creo que en la cámara, bueno, creo no. En la cámara les resta como color. Porque es que yo no sé por qué se ve como tan apagado. Pero esta tonalidad está bastante bien. Y tengo este que es el First One. Y este sí es apagado. Bueno, en la cámara yo creo que sí le hace justicia. Entonces, yo estoy entre estos dos. ¿Cuál me pondré? Me voy a poner el Éxtasis. Sí, porque... Bueno, no sé. Bueno, sí, me voy a poner el Éxtasis. Porque, ¿verdad? Hay que darle un poco de color a esta vida. Y bueno. Estos me gustan porque, como se dan cuenta, tienen dos tonalidades. Y es verdad. Ellos tienen un poquitito de micropartículas. Pero una cosita de nada. Y la verdad es que deja el rostro bastante bonito. Y dura muchísimo en el rostro. Y son como muy naturalitos. Entonces... Miren. ¿Ven? La diferencia entre este y este. Se nota bastante. Pero es eso. Es muy... Unos colores muy, muy naturales. Ahora sí. Vamos con el iluminador. Y como les dije, este es de Bobbi Brown. Estos son el Shimmer Brick. Y yo tengo la tonalidad Pink. Mirenla allí. Y me gusta mucho. Aunque bueno. Esto de Pink. Con esta mezcla de maquillaje. Vamos a ver. Ah, bueno. Pero no se ve mal. ¿Verdad que no? Se ve bien. Vamos a decir que esto combina con el... El... El colorcito que me puse allí en el lagrimal. Miren ese glow. Por favor. Y la iluminación. Qué bonita. ¿Sí? Sí. No. Como... O sea, es Pink. Pero también lleva como muchas partículitas. Entre blancas y un... Quizás... Plateas. Sí. Entre blancas, plateas. Entonces... La cosa... No quedó tan mal. Bueno. Bueno. Y antes de ponernos la máscara de pestañas. Yo... Me voy a poner... Este... Este... Este mix. Que es de Rose Gold. Y es de la marca de Farsali. Y bueno. Como ustedes pueden ver. Eso que tiene allí. Según ellos. Es oro. Entonces... Vamos a aplicárnoslo. Bueno. Y para continuar. Por supuesto. Ahora vienen los ojos. Y voy a estar usando este primer. Que es de Marc Jacobs. Yo tengo este y el de Max. Pero... El de Max. El de Max. Pero por supuesto. En el día de hoy. Viendo los precios. Pues le toca a este. Y de máscara de pestañas. Me voy a estar poniendo la Hypnodrama. Que es de Lamcom. Entonces... Nos aplicamos primero el primer. Como siempre les digo. Hay que dejarlo un poquitito. No hay que dejarlo que se seque por completo. Sino... Digamos que se ponga como un poquito pegajoso. Bueno señores. Y ahí van quedando los ojos. Aquí tengo una pequeña manchita. Pero eso la vamos a dejar ahí mi amor. Que se seque. Y después la quitamos. Yo como necesito más iluminación. En el lagrimal. Voy a agarrar un poco del iluminador. Y me lo voy a poner allí. Allí. Miren que bonito. Miren que bonito. Ok. Allí como que es suficiente. ¿Verdad? Bueno. Allí se va a quedar. Entonces. ¿Qué nos falta? Ay. Nos faltan los labiales. ¿Y dónde está mi labial? Ah. Mírenlos aquí. Nos faltan los labiales. Entonces. Esto es en cuanto a la rutina de maquillaje que yo sigo. O sea. Hay gente que se pone más cosas. Pero bueno. Yo revisando. Pensaba que podría ser uno de Make Up For Ever. O los demás. Pero la verdad es que no. Que yo tengo estos dos. Que son de Charlotte Chitwood. Tengo el Pillow Talk. Que es este marroncito. Miren allí. Qué bonito. Bueno. Marroncito rosadito. A mí me queda como marrón. Es medio rosado. Pero. A mí sinceramente me queda como marrón. Y tenemos este rosadito. Que este es el Amazing Grace. Este color es bonito. Pero. Como que no va con esto. Así que vamos a tener que ponernos el Pillow Talk. Que bueno. Como les digo. A mucha gente le queda bien. Pero. A mí no me queda. Como súper rosado. De delineadores. Bueno. Ahora. Es que se me está ocurriendo. Es verdad. Que yo no me. Delineadores. Tengo que buscar realmente un delineador. Que vaya con ese labial. Entonces. Como delineador. Voy a agarrar este. Que es de Urban Decay. Y este es. La tonalidad. Naked. Y si. Va. Va más o menos acorde. A el tono del Pillow Talk. Y bueno. Este es el resultado final. Del maquillaje. Digamos ustedes. Que les pareció. Yo creo que el maquillaje. Quedó bastante bonito. Me gusta. Como quedaron los ojos. Ay mi amor. Pero yo no me he quitado. Bueno. Es que todavía. Realmente. Eso no se ha secado. Así que ustedes vean eso. Como lunarcito. Me gusta. Como ustedes pueden ver. La piel se ve como muy muy natural. Porque. Es el acabado de la base. Y es por la. O sea. Es la razón. Por la cual me encanta. Ustedes ven que el Pillow Talk. A mi me queda. Como más marrón. Que rosado. Yo he visto que hay mucha gente. Que le queda rosadito. Pues a mi me queda como muy muy marrón. Y este es. El primer Pillow Talk. Que ya lanzó. Yo sé que ya después. Vinieron unos. Otras tonalidades. Pero este es el primerito. Y bueno. A mi me queda así. Eso es cuestión ya de. La pigmentación de mis labios. Y tal y cual. Pero bueno. En general. Este es el maquillaje. Y bueno. La idea de este video. Como les dije. En el que hice. Locos. No es de que. Ay. Mostrar todo lo que tengo. Ay. Mira que es caro. No sé qué. No. La idea es mostrar que. Por ejemplo. Vamos a hablar de estos dos. Que los tengo aquí. La bruma esta. De Farsali. No es necesario. Obtener este resultado. O sea. Que para obtener este resultado. Tú necesitas. Comprarte esta bruma. No. Porque yo recuerdo. Que la primera bruma. Que yo me compré. Era de. Una marca. Que era súper. Súper económica. Que recuerdo. Que me costó 6 euros. Y me encantaba el resultado. Y de hecho. Me encantaba más. El resultado. De esa bruma. Que la de esta. ¿Saben? Entonces. Entonces. No tiene que. O sea. Para que el producto. Te vaya bien. No tiene nada que ver el precio. No todo lo caro es malo. Pero tampoco es bueno. Por ejemplo. Otro ejemplo clarísimo. Este primer. Que es de Guerlain. Este primer. Es bastante. Caro. Es un primer. Que está bien. Que a mí me parece bien. Ok. Pero no me parece la octava maravilla. Hay primers. Muchísimo más económicos. Por ejemplo. Miren. Este. El Princess. De W7. A mí me parece que es un primer buenísimo. Me parece que es un primer. Que hidrata bastante. Entonces. A mí. Entre los dos. Sinceramente. Ustedes dirán. Nunca estás loca. No. Yo me voy por el de W7. Porque realmente. A mi piel. Le hace. O sea. La hidrata muchísimo mejor. La base. Es una base que me gusta. Pero también es verdad. Que es una base. O sea. Es un acabado. Que puedes encontrar. En muchísimas. Muchísimas otras bases. Es muchísimo más económico. Es que todo lo que tenemos aquí. Realmente. Podemos obtenerlo. En muchísimos productos. Mucho más económicos. Otro ejemplo. Claro. Que les puedo decir. Que ya no veo dónde está. Mi lápiz de ceja. Yo he tenido. Por ejemplo. La pomada de Anastasia Beverly Hills. Y no me gusta. O sea. Sí me gusta. Pero me parece que. Para lo que a mí me gusta. Que es una ceja. Que sea natural. No una ceja súper marcada. Pues me gusta más. El lapicito de Ifrochet. Y cuesta 6 euros. Así que. Nada. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si les gustó el maquillaje. Si tienen alguno de estos productos. Manitas arriba. Si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia. Siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar. Todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También. Al lado. Está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez. Que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. Chao.